El IBEX 35 sí ha podido mantener por encima de los 8.800 puntos a pesar de haber caído un 0,17%. El selectivo se ha podido apoyar en la banca mediana y en Inditex a pesar del lastre que ha sido BBVA. La entidad que ha presentado sus resultados hasta septiembre ha ganado un 25% más, ha caído casi un 3% en el IBEX 35. Pero DIA ha vuelto a ser el farolillo rojo de la sesión con una caída superior al 13%. La compañía ha presentado sus resultados pero no ha informado del beneficio neto ya que ha señalado que están realizando test de deterioro. Durante la presentación a los analistas Antonio Cotto, consejero delegado de la compañía, ha informado de que se están planteando la venta de Clarel y el cierre de las tiendas que no sean rentables. Siemens Gamesa también ha caído con fuerza un 3% abajo después de que General Electric haya puesto en duda la rentabilidad de los fabricantes de turbinas eólicas. En el otro lado, Viscofan ha rebotado un 3% después de que el pasado viernes la compañía cayese un 20% después de su profit warning. Por otro lado, hoy se presentamos a la próxima pregunta. ¿Por qué se están planteando la venta de Clarel?